...de Servicios Agropecuarios, la orquídea, que entonces Salomón lo va a recibir aquí. Bien, muy buenos días. Bienvenidos a la profesión. Aquí les voy a conocer un poco el especial de nuestra organización. A inicio, nosotros estamos en un grupo de jóvenes organizados, por Imbro, que daba carreras técnicas agroecológicas. Éramos de las comunidades rurales, donde estábamos ahí organizados con apoyo de Imbro. Damos a carreras agroecológicas y seguimos organizados. En el transcurso del tiempo, el caminar en la organización, en el 2006 nos apoyó con el proyecto, siempre de organización de jóvenes ambientalistas y siguiendo las carreras técnicas. Sustió lo que es la organización de Asus Pan, y seguimos en la organización por un poco más sólidos como jóvenes. Y en julio del 2008, pues, surgió lo que es la organización de la cooperativa, la orquídea, comprendida por 45 jóvenes. Los demás jóvenes siguieron en lo que es la Asus Pan, la organización de jóvenes, y la SABAN. Y, pues, estamos ahí, pues, en lo que es la orquídea, en la cooperativa, y en lo que es la Asus Pan, pues, la organización de jóvenes. Estamos en órdenes, como componentes, organizaciones que estamos ahí, la organización, estamos en lo que es la producción ambiental, pues, que es un poco la organización y el medio ambiente que nos rodea, porque tenemos que trabajar a favor de ello, del medio ambiente. Y, pues, el desarrollo empresarial, pues, cada joven emprendedor, pues, viendo y previendo eso, pues, cómo desarrollar como joven empresa, o microempresa, y desarrollar su propio negocio, pues, estamos ahí trabajando en el desarrollo empresarial. Nuestras organizaciones actuales, ya les decía, tenemos lo que es la Asus Pan, que tenemos un grupo de jóvenes de 60 jóvenes, produciendo hortalizas, hortalizas agroecológicas de procesamiento, y también, o sea, lo que es el procesamiento de productos, ya sea de hortalizas, fresas, el mismo café, lo que producimos nosotros en la sabana. También tenemos lo que es la Asociación de Jóvenes Emprendedores de San José de Cusmao, que allí son 55 jóvenes, allí se dedican a lo que es la producción y acopio y comercialización de granos básicos. Este grupo de jóvenes, y la Cooperativa Juvenil de Servicios Agropecuarios, la Orquídea, que en este, pues, desarrollo de microempresas, a través de fondos de pequeños créditos de producción de café y fresas. O sea, ahí estamos desarrollando, en la parte más fuerte, pues, la cooperativa, la Orquídea, este, con los créditos y desarrollando planes de negocio de servicios, en café, fresa, hortaliza, granos básicos, algunos planes de negocio de servicios, lo que son, tenemos la tienda cooperativa, con el fondo ahí, para la misma cooperativa, y tenemos, bueno, porque ya se va a descargar, parte de nosotros, somos beneficiados, gran parte de nosotros, y también, donde estarán ahí, ¿no? Sí, allá. Donde, se cuenta con dos puestos, uno allá en la sede del Sipián, y otra que tenemos aquí en San Duque, en Blocruc. Bueno, nuestro propósito es, los jóvenes, la verdad, nosotros como jóvenes, mejorar nuestra calidad de producción, nuestra calidad de vida, para mejorar los ingresos de nuestras familias, de nuestras comunidades, la integración de más jóvenes, para solidificar más nuestra organización. Más socios tengamos, más sólida va a ser nuestra organización, en este, en este transcurso, el tiempo que vamos pasando. Los productos que ofrecemos, pues, ustedes pueden ver, aquí tenemos lo que es café, café tostado, o sea, café, cajetas de café, de pinolillo, de mermelada, de fruta, de piña, mango, fresa, y varias frutas, ¿verdad? Este, tenemos, este, encurtidos, y bueno, aquí no tenemos la presentación, por lo que es que, ahorita, la, que es la hortaliza, como es esta producción de la zona, porque están en el periodo que es la, la pasta, entonces se produce más de 10, entonces, también ese transcurso, porque procesamos lo que hay.